Soy Rosana Gutiérrez, ingeniera forestal de la Agencia de Extensión Rural Intasárate. Quisiera compartir con todos ustedes en el día de hoy, que es el Día del Árbol en toda la República Argentina, un mensaje, que es el que tenemos la obligación, el compromiso de cuidarlos, de proteger nuestros árboles. Son esenciales para la vida del hombre. El hombre vive en un ambiente y tiene que convivir con la naturaleza y con nosotros. Hagamos todo lo posible para que prime el sentido común, para que podamos protegerlo, para que no nos quedemos sin árboles. Y también luchemos por revalorar su función en la ciudad, en el parque y para que la gente sienta ese valor. Los invito a todos a esto, a reconocerlos y a cuidarlos.